Rosa, tú sabes que también como tú mencionaste, la crianza no es fácil y no vienen con un manual los padres. Entonces a veces no tienen esas herramientas que tú proporcionas aquí a través de la orientación para corregir a esos muchachos porque a veces se ponen difíciles y hay que corregirlo, no sé, está muy travieso, hizo tal cosa, no obedece, le dan su pela. ¿Cómo ese papá empieza a cambiar esa conducta de maltrato hacia su hijo y corregirlo, no sé, como sea ideal según tu profesión? Mira, lo primero es reconocer el patrón, reconocer el patrón. Si usted se da cuenta que usted pierde muy fácil la paciencia, busque ayuda profesional porque ya usted está en un nivel que no es simplemente leer un libro, porque libros hay muchísimos, o sea, el que quiere educarse, miren, la filosofía de disciplina positiva que hay en PDF gratis, nada más tienen que googlearlo, pero cuando ya la persona llega a un punto que no tiene autocontrol, necesita un profesional de la salud para que lo ayude. Así es. Música 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 Gracias por ver el video.